¿Por qué me miran así? Ah, eso. Eso es un tuit que puso usted en el partido del Atleti diciendo que los muchachos no habían sudado la camiseta. No se la han tomado muy bien y han venido a pedirle explicaciones personales. Para lo valiente que eres en Twitter, te veo con muchísimas dudas, ¿eh? Ya me gustaría a mí verte con la camiseta del Atleti, jugando y corriendo como nosotros. Pero vamos, que si te crees muy fuerte, te mandamos a Richi Castellanos, que te dé tu merecido.